¡Suscríbete al canal! Esta menos importante para no hacerlo, así que la tenemos nuevamente en pantalla de FBTV y antes de irnos a la pausa, nos quedaron varios temas en el tintero, uno de ellos tenía que ver con esa gira que realizó Tibisay Lucena viajando a Etiopía, a Egipto, a Rusia, buscando acompañantes internacionales, buscando veedores internacionales para la comparsa electoral del 20 de mayo. Esto es lo que llamaríamos en muy criollo y coloquial, esto es un manotazo de ahogado, Giovanna. Sí, totalmente cierto. Algo la propia Unión Europea se negó a acompañar este proceso porque no considera que no están dadas las condiciones y que era precisamente avalar una suerte de comparsa como tú muy bien lo señalas. Pero el gobierno venezolano necesita a toda costa acompañamiento que de alguna manera le permita exhibir algo que todos sabemos que no tiene, que es legitimidad y transparencia en el proceso. Por eso está buscando sus aliados ideológicos. Y eso además confirma, Carlos, algo que vale la pena destacar y es que el gobierno venezolano no está completamente aislado como algunos sectores han reseñado en varias oportunidades. Se ha hecho ver que el gobierno venezolano está completamente aislado, que es prácticamente un paria en la comunidad internacional y eso no es cierto. Todavía le queda un pequeño margen de maniobra. Lamentablemente, quienes apoyan y acompañan al gobierno venezolano son otros gobiernos con unas condiciones bastante cuestionables, por decirlo menos. Son gobiernos con muchísimos años en el poder, son gobiernos que han llegado al poder por unas condiciones bastante, digamos, particulares, son gobiernos, muchos de ellos autoritarios, son gobiernos, muchos de ellos tildados como corajidos por la comunidad internacional. Es decir, son gobiernos muy, pero muy cuestionados. Pero los tiene. No está completamente aislada Venezuela y a ellos está recurriendo para tratar de avalar este proceso electoral. Lo necesita a toda costa. Necesita una participación internacional y necesita una participación interna. Lamentablemente, a nivel interno, ha encontrado quienes se presten a ese juego y están dispuestos a participar, ¿no? E internacionalmente, pues, también. Ahora bien, el escenario internacional, como usted lo dice, pudiera transformarse en un escenario proclive, aliado a Venezuela. Si gana Petro las elecciones en Colombia, si gana Andrés Manuel López Obrador las elecciones en México, de alguna manera tendría dos aliados importantes en el sistema interamericano, por una parte. Pero cuando vemos, y les comentaba antes de irnos a la pausa, titulares como el de hoy, donde presuntamente, según el Wall Street Journal, las autoridades de Estados Unidos tendrían un video donde Iván Márquez está negociando con un capo de los carteles mexicanos. De alguna forma, esto desmoronaría, primero, la solidez del proceso de paz en Colombia, por una parte. Y por la otra, la credibilidad que puedan tener los sectores de izquierda en ese país de cara a las elecciones del 27 de mayo. ¿Cómo lo lees? Mira, Carlos, honestamente yo creo que aún en el supuesto de que Manuel López Obrador llegara a la presidencia en México y Gustavo Petro llegara a la presidencia en Venezuela, veo muy difícil que se dé una suerte de solidaridad incondicional de esos dos gobiernos con el actual gobierno venezolano. El gobierno venezolano en estos momentos no tiene el músculo que tuvo en alguna oportunidad para ganar, digamos, esa simpatía y esos apoyos en América Latina. El gobierno venezolano está sumamente disminuido, está sumamente golpeado, está sumamente desprestigiado y al guiarse o apoyarlo incondicionalmente pudiera salpicar de desprestigio también a esos nuevos gobiernos. No en vano, de hecho, en sus propias campañas, esos candidatos han tratado de desmarcarse de Venezuela de alguna manera. Quizás en otro momento hasta se beneficiaré, donde apoyo más allá de lo político por parte del gobierno venezolano, pero ahora están tratando de desmarcarse. Con relación a lo de Iván Márquez, mira, yo creo que con la llegada de Mike Pompeo al Departamento de Estado de los Estados Unidos probablemente veamos mucho más de estas denuncias. Es primera vez que alguien asume la Secretaría del Departamento de Estado de los Estados Unidos dejando como último cargo o cargo más reciente la dirección de la Agencia Central de Inteligencia de ese país, la CIA. Eso quiere decir que tenemos frente al Departamento de Estado una persona que maneja muchísima información y que controla grandes redes de información. Esa información puede perfectamente ser utilizada como una suerte, digamos, de elemento que coadyuve a mover la conducta de algunos líderes en la región, sobre todo. De hecho, me sorprende mucho este acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur y quizás pudiera tener algo que ver con eso, con el temor tanto del mandatario norcoreano como del surcoreano de que se conozcan ciertas cosas que probablemente ya están debidamente informadas y sustanciadas en el escritorio del secretario del Departamento de Estado. Exactamente lo mismo va a pasar con América Latina. Yo creo que América Latina ha entrado en una fase irreversible de cambio. Yo creo que estas ideologías de izquierda lamentablemente se desprestigiaron ellas mismas por su propia actuación y las evidencias son absolutamente claras, están ante la luz pública y otras que no han salido a la luz pública pudieran en este momento ser parte de los instrumentos de política exterior de los Estados Unidos, lo cual augura cambios para la región. Es decir, que pudiéramos asegurar que, o por lo menos pensar, que el nuevo secretario de Estado tiene en su escritorio los trapos sucios de cada uno de estos gobiernos, de cada uno de estos líderes, dispuestos a sacarlo si el manejo diplomático no funciona. Estoy completamente segura de ello. Ahora, hay otro tema y tiene que ver con Venezuela, porque ya quiero que hablemos rapidito del tema de Corea del Norte y Corea del Sur. Y es que ya es de manejo público internacional. Por ejemplo, la semana pasada, la noticia más importante que pudimos reseñar de Venezuela fue la cantidad de protestas que se generaron internamente por el colapso de los servicios públicos. El agua en Caracas, la luz en Maracaibo, en otros sectores del país, palabras más, palabras menos, el tema de los servicios sanitarios. Es decir, estamos ante un colapso total de los servicios más elementales para los venezolanos. Absolutamente cierto. Te puedo dar fe, por ejemplo, de mi lugar de residencia, donde yo estoy, tenemos nueve días que no recibimos ni una gota de suministro de agua. Y eso ahora se le puede atribuir a una avería que hubo en un tubo matriz del surtidor hacia esta zona. Pero es que en condiciones normales, sin que ningún tubo se rompa, en esta zona se recibe el agua únicamente dos días y medio a la semana. Hay zonas en Maracaibo, por ejemplo, en el estado de Zulia, donde ya tienen 17 días sin recibir ni una gota de agua. Pero lo más paradójico, Carlos, es que mientras yo te estoy diciendo eso y mientras millones de venezolanos estamos padeciendo esta realidad, se está llevando a cabo una exposición de Venezuela potencia en Caracas. Es decir, el tema, Giovanna, de la hegemonía comunicacional que se propuso alrededor del año finales de 2006, principios de 2007, luego del cierre de Radio Caracas Televisión, definitivamente se ha materializado, tomando en cuenta que la gente en Venezuela no ve ni en los periódicos o alguno que otro periódico, pero no ven las radios, no escuchan las radios, no ven la televisión, las diferentes protestas que se van generando por falta de luz, por falta de agua, por falta de servicios públicos en el país. Y simplemente la gente tiene que conectarse a los medios internacionales como nosotros para poder enterarse de lo que pasa. Es correcto. O a las redes sociales. Con las grandísimas dificultades que da el vivir en un país que tiene la peor conexión de Internet del mundo entero. Es decir, que además de que no tenemos acceso a los medios de comunicación abiertos, cuando queremos acudir a otros medios, como por ejemplo el tuyo, que digamos gentilmente nos abre el micrófono y las pantallas, o a las redes sociales, pues tenemos que rogar a Dios y a todos los santos, quienes creemos en ellos, para que estos servicios funcionen, porque normalmente no funcionan tampoco. Es una situación de oscurantismo y de maltrato cotidiano al ciudadano que no tiene nombre. Mira, te puedo mencionar cualquier cantidad de evidencias de ese maltrato. El venezolano no tiene un dinero en efectivo para hacer uso del transporte público. El venezolano no tiene acceso a agua. El venezolano no tiene acceso a electricidad. El venezolano en el extranjero no tiene derecho a la ciudadanía porque le han negado el pasaporte desde hace mucho tiempo. Los venezolanos fuera del país no reciben pasaporte. Los venezolanos dentro de Venezuela no tienen acceso a la página web en la cual se inscribe para hacer su trámite para solicitar pasaporte. No hay acceso, ni siquiera es un documento que es obligatorio, que es legal, que es un derecho natural de todos los venezolanos. No tenemos medicinas, no tenemos alimentos a precios accesibles. O sea, realmente es una situación verdaderamente dramática que tú no la ves en los medios de comunicación controlados por el Estado y en los privados muy, pero muy poco se menciona y cuando se hace, se hace con mucho edulcorante. Ya no tenemos que ir, pero no me puedo ir sin preguntarle. Estábamos leyendo temprano en las redes sociales que Moon Jae-in, líder de Corea del Sur, propone a Donald Trump para premio Nobel de la Paz porque logró ese abrazo de él con Kim Jong-un. Sí, independientemente de todas las diferencias y las sátiras que nosotros desde esta parte del mundo pudiéramos hacer a eso, no hay que negar que para el pueblo de Corea del Sur y el pueblo de Corea del Norte esto es un paso gigantesco, extraordinario, que los pudiera sacar de una situación de inestabilidad física y emocional que los ha invadido durante muchísimos años. O sea, para ellos la posibilidad de que realmente se dé un acercamiento y una solución negociada no solo justifica un premio Nobel de la Paz, pudiera justificar hasta altares y bustos del señor Donald Trump en las plazas públicas de los dos países, ¿no? No es para menos. De verdad que como siempre es un gusto y un privilegio conversar con usted. Giovanna, gracias por estos minutos. Le seguiremos consultando y bueno, y espero que el tema del servicio de agua que ya sabemos que lo que hacen los edificios es que almacenan aguas en los tanques y entonces le ponen media hora en la mañana, una horita al mediodía para que frieguen los corotos del almuerzo y otro gratico en la noche para que la gente más o menos se ponga al día. Eso realmente no pareciera ser creíble en un país como Venezuela, pero está ocurriendo. Así es. Gracias, Carlos. Siempre a la orden. Un gran abrazo, amigos. Ella es Giovanna de Miquel, internacionalista, como siempre. De verdad, muy acertado, muy pertinente y muy pedagógico. Sus comentarios y su análisis y nos ayudan a entender estos avatares del concierto internacional. Por cierto, ella decía una cosa que es una verdad del tamaño de una catedral. Hay unos que resultan incomprensibles. Vamos a la pausa. Al regreso mucho más aquí en la mañana de BTV. 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 BTV.